En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Bienvenidos al encuentro con la palabra de hoy, día lunes, iniciando esta semana. El evangelio que hoy nos trae Lucas, quiero retomar una bonita palabra. ¿Qué nos dice? Dice, pues la medida con que den será la medida con que reciban. ¿A qué se refiere este evangelista con lo que ha escrito en la palabra del Señor? Pues bien, él se refiere que cuando uno ayuda al prójimo, que cuando uno da de lo que no tiene, cuando uno busca ayudar al otro, está dando. Y de esta manera en la que uno da, pues Jesús, Dios, también nos dará a nosotros. Muchas veces somos egoístas, muchas veces pensamos solo en el yo y no estamos pensando en el prójimo, no estamos pensando en el más necesitado. Y cuando uno es egoísta, cuando uno no da lo que puede dar, pues está yendo en contra de la palabra del Señor. Y no solamente es dar ese aspecto físico, también es dar ese cariño, dar ese amor, dar esa buena voluntad. Por eso también en esta misma palabra el Señor dice, cuando tú no juzgues y el Señor no te juzgará. Perdona y el Señor te perdonará. Pues nos está invitando a que desde nuestro corazón empecemos a explorar esa generosidad que debemos tener. Lastimosamente cuando odiamos, cuando tenemos rencor en nuestro corazón, pues ese es el cáncer de este mismo. Porque no nos lleva a nada bueno, no nos lleva a tener un buen pensamiento, no nos lleva a tener una vida tranquila, nos lleva a un infierno, a un malestar. Donde no podemos ser personas de bien, donde no podemos ser personas tranquilas, donde no podemos ser personas alegres. El Evangelio de hoy dice, da que Dios te lo recompensará, te llenará hasta el borde, te dará mucho más de lo que tú te imaginas. No material. Es una cosa muy clara que también debemos entender. No es nada material, no es dinero, no son cosas físicas. Te dará salud. Te dará amor. Que tu alrededor esté lleno de una armonía, donde todos puedan convivir de la mejor manera. Esos detalles tenemos que observarlos. Cuando el Señor dice, dará, ¿a qué se está refiriendo Él? Pues nos dará el amor. El amor de nuestros semejantes. La alegría. Nos dará muchas cosas a las cuales nosotros tenemos que estar expectantes. Y hoy es una bonita oportunidad para empezarlo a hacer, para empezar a tomar esa medida de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros, ¿qué esperamos recibir? ¿Y cómo lo esperamos recibir? Hoy yo te digo, pregúntate, ¿cómo eres con las personas que están a tu alrededor, con tu familia, con los más cercanos, con tu familia, con tus vecinos? Y de acuerdo a cómo eres, espera que Dios te compensará la bonita labor que eres. De lo contrario, muy probablemente serás castigado. Pero recuerda que Dios todo lo perdona. Que tengan una bonita semana y ojalá esta reflexión haya llegado a sus corazones.